Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Pete Bay, Bay Cuida a Charlie, basados en el libro. Si una persona está herida y otra tiene fiebre, definitivamente habría caos. El joven alfa se quedó impaciente, esperando que parara la lluvia sin darse cuenta que estaba temblando lentamente sus piernas. Probablemente se debía a su deseo de que la lluvia parara pronto, pero por supuesto quedarse ahí sacudiendo las piernas no iba a ayudar en nada. Tal vez si se atreviera a atravesar la lluvia, sería una mejor opción. Si regresara y se lavara el cabello rápidamente, probablemente estaría bien. Tan pronto como lo pensó, decidió para sí mismo que una vez que cambiara la señal de cruce, inmediatamente correría bajo la lluvia y cruzaría la calle. Solo podía esperar que el camino por delante tuviera un techo bajo el cual pudiera caminar para escapar de la lluvia, o de lo contrario tendría que empaparse. ¿Qué podía hacer? Realmente no podía esperar más, porque hoy ya había dejado a Bay solo durante mucho tiempo. En apenas unos minutos, las luces del paso cambiarían para indicarle que cruzara la calle. Charlie se preparó para tomar su bolso y lo abrazó frente a él, listo para correr. El convoy de coches, tanto grandes como pequeños, pasó a toda velocidad cuando se volvió a encender la luz roja. Tan pronto como un camión grande pasó por delante, el paso se abrió y quedó listo para que todos pudieran cruzar. Los ojos de Charlie de repente se posaron en alguien que estaba al otro lado de la calle, con un paraguas en la mano y una cara que expresaba incomodidad, pero por alguna razón sonrió tan pronto como lo vio. Babe, con un impermeable transparente, se paró frente a él sosteniendo un paraguas. Lo miró directamente con una expresión que decía, Eres un desastre, cara de tonto. Charlie cruzó corriendo el paso de peatones, sin importarle que tuviera los pantalones mojados por pisar los charcos de agua en el camino, porque lo único en lo que podía pensar en ese momento era en que tenía que cruzar lo más rápido posible. ¿Qué pasa con esa sonrisa? Esa fue la primera frase que Babe le dijo. Mientras tanto, la mano que sostiene el paraguas se levantó para que ahora estuviera junto bajo el paraguas. El rostro de Charlie no parecía demasiado emocional y prestó poca atención a la lucha de Babe, a pesar de que tenía dificultades para caminar. Charlie simplemente no pudo evitar sentirse feliz de ver a alguien más tomando la iniciativa de traer un paraguas para saludarlo así. ¿Bajaste a recogerme? Dijo Charlie mientras agarraba el paraguas y lo sostenía él mismo. Todavía no podía dejar de sonreír. Tienes demasiada confianza. Bajaré a comprar algunos bocadillos. Dijo Babe con expresión plana mientras levantaba la bolsa que contenía varios paquetes de bocadillos y la mostraba como evidencia. ¿Por qué no lo ordenaste? ¿Por qué bajaste? No podía imaginar lo que quería comer. Quería bajar y recoger yo mismo. Y encontré un perro parado en la parada de autobuses. Esa es mi suerte. Sí, tienes mucha suerte. Aunque Babe dijo eso, Charlie todavía no podía dejar de sonreír. No sabía si la persona realmente lo conoció por accidente o vino a recogerlo a propósito. Pero eso no importa en absoluto. Lo que le importaba ahora era que caminaba bajo el mismo paraguas. Por suerte, bajaste con un impermeable. De lo contrario, el yeso seguramente se mojaría. Pero no está mojado. Pero parece que está empezando a mojarse por debajo. Dijo Babe mientras miraba los aparatos ortopédicos de sus piernas. Que en la parte inferior parecía haber sido salpicado con bastante agua de lluvia. Cuando llegues a casa, dame un baño. Me estás poniendo las cosas difíciles. Oh, ¿no dijiste que ibas a bajar a comprar bocadillos? Eso es correcto. Bajé a comprar bocadillos. table no en igual que las hayas. Vamos a Ain prop heatar. Vamos a un momento. Vamos. Vamos a hacer.